Música 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 Regresamos Música 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 Desde el floral de un jardín, escojín para mí, todo es una bella Mi más hermosa flor de abril, un encanto en existir que hoy inspira mis poemas Desde el floral de un jardín, escojín para mí, todo es una bella Mi más hermosa flor de abril, un encanto en existir que hoy inspira mis poemas Y eso es el sabor de tormenta Llenas con pétalos de amor, un pobre corazón que estaba maltratado Todo el tiempo que se alejó y que el amor perdió, hoy en ti lo he encontrado Llenas con pétalos de amor, un pobre corazón que estaba maltratado Todo el tiempo que se alejó y que el amor perdió, hoy en ti lo he encontrado De el floral de un jardín, escojín para mí, todo es una bella Mi más hermosa flor de abril, un encanto en existir que hoy inspira mis poemas Desde el floral de un jardín, escojín para mí, todo es una bella Mi más hermosa flor de abril, un encanto en existir que hoy inspira mis poemas Y se va Mi más hermosa flor de abril, un encanto en existir que hoy inspira mis poemas ¡Suscríbete al canal!